Música Durante una visita a la ciudad de Remedios en Las Villas, el abogado y célebre compositor Alejandro García Caturla murió el 12 de noviembre de 1940, a consecuencia de unos disparos realizados por un jampón a quien debía condenar por sus fechorías. Así, Cuba perdía a uno de sus más talentosos creadores musicales, quien, con Amadeo Roldán, es considerado el verdadero fundador de la música moderna cubana y un representante digno de la tradición cultural de la nación. Alejandro García Caturla había nacido en Remedios el 7 de mayo de 1906. En 1927 se graduó de abogado en la Universidad de La Habana y ejerció como juez en Remedios Caibarien, Palmasuriano y Gemado de Guinness, entre otros lugares. Su pasión por la música lo conllevó a estudiar en La Habana armonía, fuga y contrapunto. Un día como hoy, pero de 1959, murió asesinado el comandante del ejército rebelde Cristino Naranjo Vázquez, a manos del traidor Manuel Vittón, en la posta 3 de Ciudad Libertad, en La Habana. Laboraba como trabajador minero en Boyarriba, cuando en agosto de 1957, se sumó como combatiente a la columna del comandante Ernesto Che Guevara. Tomó parte en los combates de Boicito, Pinar Quemado y Pines del Agua. Posteriormente, operó en los llanos de Bayamo, Holguín y Las Tunas, bajo el mando del comandante Camilo Cienfuegos. Al triunfo de la revolución, el comandante Cristino Naranjo, junto a Camilo Cienfuegos y otros oficiales, aplastó la conjura de Uber Matos en Camagüey. Meses después, el asesino Manuel Vittón fue capturado en la Sierra Maestra y condenado a la pena de fusilamiento por un tribunal revolucionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!